Entonces si ahorita son las 3 y 37 de la tarde, hoy tenía que ir a trabajar y no fui, tal vez me vayan a echar, no sé Entonces tengo hambre así que voy a hacer unos pancakes y por eso los traje conmigo Porque ya tengo todos mis ingredientes listos, con lo que voy a hacer, los pancakes Porque si saben, en el mercado venden una caja de pancakes que ustedes les tienen que agregar agua y ya O sea, les ponen la pala y ya, pero esta es, no es de esas Entonces yo voy a estar utilizando esto, no sé, ustedes pueden utilizar lo que quieran, yo les voy a mostrar lo que yo hago Entonces en la cajita dice que necesita el pancake mix, necesita leche, pueden utilizar cualquier clase de leche Yo ya estoy utilizando leche de almendra Y después dice que necesita un huevo batido Aquí tengo mi huevo todavía, un huevo batido Y después necesita también este... Mantequilla derretida Pero yo no tengo mantequilla, tengo este aceite de coco Entonces ya está derretido porque hace mucha calor aquí en mi cocina Entonces está derretido y eso es lo que voy a utilizar Para darle como un poquito más de sabor Voy a también estar utilizando este extracto de vanilla Y también quería intentar algo diferente Tengo estas frutas que ya vienen así congeladas Y estas son todas las frutas que vienen aquí Entonces lo que voy a hacer es que las voy a poner en un plato Y luego las voy a echar cuando ya tenga todo mezclado Lo que voy a hacer es voy a coger mis frutas congeladas Y las voy a echar en un vaso como para que se vayan descongelando Mientras esté haciendo mis frutas La tengo aquí en el vaso, ¿sí ven cómo está? Bueno voy a dejar eso por aquí para que se escongela un poquito Y ahora Voy a batir el huevo El segundo que voy a hacer es batir el huevo Bueno yo creo que No, solo voy a utilizar un Sí, ya tengo mi huevo batido aquí Sí, lo vieron aquí Ahora solo dice que toca agregar todos los ingredientes En un plato Bueno aquí muestran las medidas Cuánto necesita Pero yo no voy a hacer eso Yo se lo voy a echarlo todo Voy a empezar agregando todo La verdad no creo que importe de qué Que agreguen primero Yo solo lo hago Así nomás Uy Perdón si no pueden ver Es que tengo una cámara por aquí Pero bueno Ya tengo mi La harina Ahora voy a agregar la leche No tengo puertas muy grandes Bueno Eché la leche Ahora voy a echar esto Espera Cuánto le dice que necesito de aceite Como una cucharada De cosa Entonces solo voy a coger una cucharita Y agregar esto Porque no me quiero pasar con el aceite Ok Tengo esta cucharita Tengo mi aceite Creo que voy a agregar como dos cucharitas Cucharitas de estas Porque Para que no me pegue tanto Bueno Dije dos Pero hice dos y medio Ahora Voy a agregar Un poquitico De la Del extracto de vainilla Así se dice Solo un poquitico Porque O sea Si le he hecho mucho Saberá feo Que Como unas Gotitas Pero cuando ya tengan todo ahí Todo lo que hay que hacer Es mezclarlo Y en la caja En la caja dice como que Mezclarlo bien Pero que todavía queden como Bolitas No sé cómo se dice O sea que no quede así Súper Ay fuck Creo que necesito un taco más grande Creo que necesito más ducha O más huevo No me escuche Entonces Mientras Voy haciendo esto Bueno como ya casi Está todo esto listo Voy a Calentar Que esta es la pavila Que voy a estar utilizando Porque es como Perfecto Para el tamaño De los pancakes Como pueden ver No es tan grande Ni tan pequeño Entonces Es perfecto Y yo lo puse A calentar En medio Para que caliente bien Y luego cuando ya Vaya a echar los pancakes Lo bajo como A menos de medio No sé si se entiende Lo que se dice Para que no se quemen Y Si porque si se cocina Muy rápido No van a quedar muy ricos Entonces Según yo No sé Entonces voy a Terminar de mezclar Todo esto Cuando ya tenga La masa lista Todo lo que se queme Consistencia de De esto Debería ser Un poquito más o menos Así Pero que no quede tan aguado Porque Va a quedar feo Entonces No huele tanto a vainilla Así que lo voy a agregar Un poquito más Porque La última vez que hice Hice menos de eso O sea Solo me salieron Como para tres Porque estaba comiendo De noche Entonces no quería mucho Pero ahorita es de día Así que Voy a agregar más Extracto de vainilla Espero que esté diciendo Eso Que ya agregue Unas gotitas más Y mi palma Ya está lista Así Entonces Ahora que ya se ha visto Como ya tengo Eso listo Lo voy a bajar Un poquito Para que no esté tan caliente Cuando eche Mi masa Así que me todo De una vez Bueno y no sé Si lo puedan ver Pero Todavía ven Que mi masa Tiene como Pepitas Así tiene que quedar No tiene que quedar Así súper Súper bien O sea No sé hablar Que solo Cambie el ángulo En el ángulo De la cámara Para que Y pueda ver Como más Lo que estoy haciendo Pero entonces Como ya Tengo todo esto Voy a echar Mi primer pan Voy a utilizar Una cuchera Pero pero Lo que hay Con cosas Es que no No voy a Es decir No más Y lo que está Muy espeso Y lo que está Y como ya vieron, ya he hecho el primer panqueque, como está en fuego bajo, no se va a quemar, así le pongo cuidado, entonces ahora eso es lo que tengo que hacer, esperar un poquito a que se cocine bien por debajo, cuando yo esté en medio cocinado, lo volteo, para que se pongan por otro lado. Estoy segura que ustedes todos saben cómo hacer panqueques, yo soy extra veces. Entonces vamos a esperar un poquito y cuando ya esté este, lo regresamos. Que es para voltear los panqueques, se harían utilizar algo, ya romper uno, pero yo no tengo porque no tengo estos bolletes, se harían que no lo voy a voltear. Y si me olvidó decir que no en las ventanas ya las siete en la huella, pues porque obviamente ya echamos la manteca, lo que sea que hayan echado a su mezcla, ya he echado una mezcla. Entonces estoy viendo que se está cocinando muy lento y no está quedando como yo quiero, entonces le voy a subir un poquito, para que quede mejor. Y aquí tengo mi fruta, mi vaso de frutas. Lo voy a echar en la siguiente. Lo siento amigos, se me olvidó, saca, ah, grabar. Ya saqué mi primer panqueque, ahora ya he hecho el segundo y como está recién echado, le voy a echar algunas de las frutas como... Estón. Pero es cierto. No se se como me gustan a mi. Creo que algunas personas lo dejan como en toda la mezcla, pero yo no creo que todos mis panqueques queden bien con frutas porque no hace como vayan a quedar. Porque solo los estoy echando acá. Y yo creo que, que haría mejor si hicieran un panqueque más suavecito para que la fruta entrega más. Que no queden tan favoritos. Pero no importa. Uno lo hace como no queden. Ok amigos, ahora solo que ya les he terminado de hacer mis panqueques. Ya vieron como los hago. Solo voy a terminar el resto de panqueques para que este video sea más rápido. Cuando termine, pues les muestro como no quedaron. Que ya terminé de hacer mis panqueques. Ahora estoy en mi mesa. Listo para comer. Y les voy a mostrar lo que tengo. Ay, no sé que tengo otro plato. Ok, ya recuerdo. Ok, yo sé que no pueden ver la mesa ahorita, pues, porque no pueden, pero... Tengo mis panqueques aquí. Y... Y... Tengo mi syrup. Y también yo sé que algunas personas comen los panqueques con esto. No sé cómo se le dice esto. ¿Puré? No sé cómo se llama eso, pero bueno. Este es de fresa. Y bueno, pues sí, ¿no? Ya. Ok, bueno. Sí. Eso es todo por este video. Solo quería hacer un video haciendo panqueques. No sé por qué, pero... Quería hacerlo. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente video. Bye.